¿De qué se trata? Se trata de que un puer pone una pista de un espectáculo como la que podemos ver acá atrás por establecer ese espectáculo de propietario y mascota Mayita Ya Saluda Para al lado ¿Miedo? No, se pone así No, le damos un aplauso Gracias Gracias Por ello le digo que es en su vuelta Sí Centro delantero de la selección peruana No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!